Algunas veces hacemos malos cálculos en la vida que nos hacen perder grandes oportunidades, como por ejemplo, desperdiciar una oportunidad clara frente a la meta. Con el uso de las remesas familiares ocurre exactamente lo mismo. No desperdicies todo lo que recibes, haz un presupuesto de tus ingresos y gastos y ahorra mensualmente un porcentaje de tu remesa familiar. La próxima vez pídele a un especialista en ahorros la forma en cómo cuidar mejor tu remesa. Si quieres más consejos, visita www.bancatelan.hn a nuestro programa de educación financiera de Banco Atlántida.